En el Centro Noticias de GoTV estaremos haciendo cada semana un cierre de los comparativos de los datos entre las autoridades de salud y los profesionales de la salud en todas las áreas del tema del COVID-19. Por parte de la Secretaría de Salud haciendo una comparativa de la semana anterior finalizada el 7 de mayo al día de hoy avanzado de la siguiente manera. Resaltando los datos comparativos entre cada semana hay un incremento de 200 casos positivos diarios, más de 6.000 casos en 7 días y se suman 10 muertes diarias más a las de la semana pasada, 400 difunciones más a causa del mortal virus y solo 1.000 nuevos recuperados que superaron la enfermedad. El incremento notable en casos diarios y fallecidos tiene alarmado al personal sanitario del país. Ahora por su parte el número de muertes que registra la Asociación de Funerarios de Honduras indica una mayor cantidad de muertes a causa del COVID-19. En lo que va del mes de mayo van alrededor de 700 muertes y 5.500 en lo que va del año y unas 33.000 en lo que va de la pandemia, los números siguen siendo alejados en la comparativa. Asimismo se estima que con las 248.000 dosis de la vacuna que han llegado al país hasta la fecha se ha inmunizado a unos 165.000 hondureños, esto sin contar las 34.000 dosis adquiridas por los 7 alcaldes en El Salvador. Este viernes también llegaron las primeras 40.000 dosis de la vacuna Sputnik V mediante compra, las cuales presentaron dos semanas de retraso. En edición de Franklin Amaya informó Fernando Banegas.